¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul! Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, tal y como reza el título del vídeo Los Misterios de la Dama de Elche Yo ya tenía ganas de hacer este vídeo realmente porque Es un vídeo que creo que tiene muchísima más profundidad incluso de la que le vamos a dar hoy aquí en Mundo Azul Tiene una historia, una trascendencia y sobre todo una conexión extraña con el mundo del misterio Como una especie de pantalla que nos quiere decir que hay mucho más en la historia Pero ya no solo a nivel de misterio, sino a nivel general La historia no es como nos la han contado Y cuando digo eso no me refiero solo a cosas de misterio Sino en general a cosas sociológicas, antropológicas De las propias culturas y civilizaciones que desconocemos Que no son, por mucho que sean del 3000 a.C., del 6000 a.C., del 800 a.C. o del 900 a.C. No significa que sean personas con taparrabos Que es lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza Como grabado a fuego lento Todo culpa de la historia Todo culpa de cierto tipo de personas Que se dedican a menospreciar en algunos aspectos Sobre todo en los libros de historia O en algunos libros de historia Sobre todo en lo académico, en lo estudiantil Las universidades, a no ser que te especialices en un campo En un área que ya entras y ves más en profundidad Como era tal o cual civilización Pero damos a entender que eran medio tontos Y todo lo contrario Eran en muchas ocasiones Mucho más avanzados y mucho más civilizados que nosotros Ya nos gustaría en muchos casos Recuperar cosas que se han perdido Y que lamentablemente Probablemente no lo volvamos a saber nunca Hoy, amigos míos Una figura que queda para la posteridad Una figura que nos muestra Que no solo que la historia No es como nos la han contado Sino que nos hace un poquillo de antesala De antecámara Para ver la majestuosidad de un pasado remoto Aunque a nivel histórico no es tan remoto Pero un pasado bastante remoto En contextualización a una vida mortal 90 a 100 años Y un pasado sobre todo Que nos quiere narrar algo A ver si somos capaces Hoy en Mundo Azul De saborear De degustar Leve, tenue De ese pasado misterioso Que queremos revelar Los misterios de la Dama de Elche La Dama de Elche Es una de las piezas arqueológicas Más enigmáticas y fascinantes De la historia de España Esta figura femenina Tallada en piedra caliza Y datada en la Edad del Hierro Ha sido objeto de múltiples interpretaciones Y especulaciones a lo largo de los siglos Desde su descubrimiento En la ciudad de Elche En 1897 La Dama Ha sido considerada un símbolo De la cultura íbera Y un icono De la arqueología española Hoy en Mundo Azul Exploraremos la historia De la Dama de Elche Desde su hallazgo Hasta las teorías Más recientes Sobre su origen Y significado La Dama de Elche Es una figura De gran importancia En la historia de España Se trata de una escultura Que representa A una mujer Con vestimenta típica De la época ibérica Su descubrimiento Se remonta Al año 1897 Cuando un obrero Que trabajaba en la construcción De una casa En Elche Encontró la cabeza De la escultura Desde entonces La Dama de Elche Ha sido objeto De numerosos estudios Y teorías Sobre su origen Y significado Muchos expertos Consideran Que se trata De una representación De la diosa fenicia Astarté Mientras que otros Creen Que es una figura Funeraria En la actualidad La Dama de Elche Se encuentra En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid Donde es una de las piezas Más destacadas De la colección Más todo el misterio Que envuelve A esta enigmática figura Procede De la citada falta De contexto En el que Poder situarla Y esto hace Que cualquier hipótesis Sea buena Y a la vez Errónea Pues realmente No hay nada más firme En lo que poder basarla Y todas son Obras de estudios Que van ofreciendo Las tecnologías De cada tiempo Comparados Con los estudios Que hay realizados En firme Sobre otras épocas De la historia Con sus obras Modos Y costumbres Otro gran interrogante Es su datación Pues hay investigadores Que la datan Entre el siglo V Antes de Cristo Y el I Antes de Cristo Mientras que otros Basándose en el análisis Formal Tipológico Y estilístico Que la datan Entre los siglos V Antes de Cristo Y siete Antes de Cristo Un margen de tiempo Más pequeño Pero que no Coincide con el anterior Por otro lado La dama de Elche Tiene en su parte Trasera Una oquedad Que unos investigadores Apuntan Que pudiera ser Que hubiera servido Para que reposara Enteramente Las cenizas De alguna persona Seguramente rica Y de poder La tan Ricamente De talla De urna Cosa que respaldó En 2011 La investigadora María Pilar Luxan Tras analizar Micropartículas De la citada Oquedad Con técnicas Que otras De microscopia Electrónica Y Espectrometría Dispersiva De rayos X Pudieron Lograr Reflejar Datos Interesantes También Se han propuesto Las hipótesis De que la Oquedad Fuera Para introducir Un machón De algún muro Hipótesis Que fue descartada Rápidamente Por el peso De la escultura Y también Se propuso La hipótesis De que fuera Un relicario Más Lo cierto Es que De las hipótesis Mayoritarias Ninguna cuenta Con la simpatía De todos Los investigadores En la escultura Se han encontrado Algunos fragmentos De policromía Y pasta Vítrea En los ojos Motivo Que lleva a pensar A los investigadores Que la dama de Elche Originalmente Estaba pintada Con ricos Y bellos Colores Vistosos Y además Por las alhajas Collares Rodetes Y otros adornos Ornamentales Que luce Toda la escultura Hay investigadores Que apuntan Que puede tener Componentes Y motivos Y maneras de talla De la piedra Provenientes De Grecia De oriente De los púnicos Cartagineses De los íberos De los fenicios Etcétera Así Unos investigadores Como Euceli O Paris La consideran De estilo Grecoasiático Y otros investigadores Como Ibarra La consideran De estilo Grecofenicio O hispano Pero talla Por un artista Griego También También se baraja La idea De que la escultura Pudiera representar A una figura Humana O bien A alguna Deidad Extraña Si fuera Una representación Humana Sin más Sin duda Habría sido Una persona Rica Y de poder Por todos Los ornamentos Que luce Y por la posibilidad De encargar Una talla De esas características Y si fuera El caso De una deidad La divinidad A la que se Piensa Que pudiera Representar Sería una diosa Que representara Como una diosa Entronizada Al estilo De Ceres Cibeles O Isis O hasta incluso La propia diosa Astarte A día de hoy Ese misterio Continúa Guineándonos Tal vez Hacia un pasado Mucho Más Remoto Como siempre Hacemos una pequeña Antesala Un pequeño aperitivo De lo que es La dama de Elche Que como digo Es maravillosa Y durante Casi Cien años O algo más De cien años Si en los misterios A día de hoy En pleno 2023 Seguimos sin descubrir Realmente Que Quien Ni siquiera Como Pudieron llegar A tallar Esa Imponente figura Que tampoco sabemos Si realmente era un busto Si pertenecía A algo mucho más grande Solo sabemos Que por los pigmentos Policromados Estaba pintada Pero nada más No conocemos Su verdadera antigüedad Cuanto más antigua Evidentemente Más problemas Tienen los investigadores Para conseguir entender O conseguir contextualizarla Dentro de un tiempo Dicen Algunos investigadores Esto como digo Las nuevas tecnologías Nos van dando nuevos datos Y se va retrasando Mucho más Su antigüedad Algunos dicen Que es del siglo VI Antes de Cristo Pero es que hay teorías Que incluso Nuevas teorías Que incluso dicen Que puede ser Hasta del siglo VIII Antes de Cristo 800 años Antes de Cristo Algo inaudito Seguimos en la edad de hierro Pero cuanto más atrás Nos vamos Más difícil Nos resulta Y se atribuye A los pueblos De origen ibérico Nombre puesto Por algunos historiadores Por ejemplo Como Herodoto O Estrabón Que los mencionan Para diferenciarlo De los pueblos De interior Del centro Algunos pueblos Son los heliceses Los sordones Los ceretanos Los turdetanos Los susetanos Los edetanos Bueno Una cantidad De pueblos Ingentes Que se recopila Dentro de una cultura Ibérica ¿Vale? Que serían Toda la costa Desde Valencia Murcia Y parte De la costa Este de Alicante Es una cultura Muy rica Y sobre todo Una cultura Muy influenciada Por el tema Del Mediterráneo También tenían Su propia lengua Su propia lengua En escritura Que es sumamente Extraña Se están haciendo Estudios A nivel De lenguaje Para saber Realmente Si es una escritura Como tal Si solo son pictogramas Si es una mezcla Si proceden Porque tiene Diferentes influencias Sobre todo Del norte En este caso Celta Que no sería De extrañar Pero sí Que no termina De entenderse El procedimiento O la evolución Distensiva De ese lenguaje Pero a pesar De todo esto Sí que se sabe Con lo cual Encuadraría Dentro del contexto Del pueblo Ibérico Que los pueblos Ibéricos Eran muy dados A los bustos Ahí están Las famosas Damas Ibéricas Que son Entre las que Se encuadraría La dama de Elche Y hay algunas Que se parecen Mucho Ahora vamos a ver Pero que la dama de Elche No tiene Nada que ver Porque realmente No es O sea Los rasgos Fenotípicos Además Con el increíble detalle Y la increíble Perfección Que está tallada Hace entender Y sobre todo Nos hace ver Con perspectiva Que no es Ibérica Al 100% Puede ser Que fuera Un remanente De algo Que quise O incluso Algo que fuera Antes De lo propio Ibérico Que es lo que Se está Sopesando Aunque no se quiere decir Porque evidentemente Eso produciría Muchísimos problemas Ya Que los historiadores Y arqueólogos Y antropólogos Le han dado Matices Muy interesantes Como decíamos En el vídeo De origen Púnicos Que no dejan de ser Los cartagineses Toda la parte Oriental Toda la parte Norte De África Casi desde Egipto Hasta Marruecos Todo eso Eran los púnicos O los primeros púnicos Que luego terminaron Siendo el imperio cartaginés Tan famoso Por luchar Con la famosa Roma Evidentemente Pero como digo Tiene matices púnicos Matices griegos Por su perfección Por su anatomía Orientales Los rasgos De la figura femenina Son rasgos Como asiáticos Como orientales Tiene Como la comisura De los ojos Elevada hacia arriba Fantástico Fenicias Por la composición Y la estructura Hasta incluso Egipcias Alucinante Que hace una talla De mezcla De tantas culturas Que si bien es cierto Están englobadas En un contexto De mediterráneo Había mucha afluencia De cultura Y sobre todo Muchísimo comercio El comercio Del mediterráneo Ha sido La cuna De la humanidad Y no es algo Que uno se aventure Porque si es la auténtica Realidad Del mediterráneo Ha salido el mundo Las auténticas Civilizaciones grandes Que si que ha habido Otras en América Y demás Pero las grandes Civilizaciones De la propia historia De la humanidad Desde los albores Del tiempo Se han juntado En un mediterráneo Con lo cual El mediterráneo Tiene una riqueza Incomparable Lo que desconcierta Mucho También es Lo ornamental Como digo De la figura Vestidos Joyas Y una visión General De una mujer A nivel sociológico O antropológico Que se desconocía Por completo Como siempre digo Tenemos Incluso Los propios historiadores Y antropólogos Tienen Ese concepto De que La gente De los pueblos Íberos O los celtas Los íberos Los púnicos Eran gente Que no se curraba Sus vestimentas Como lo ponen En las películas Muchas veces Incluso En la propia Edad Media Nos ponen A cierto tipo De pueblos Pues eso Casi en taparrabos Casi como si no Tuvieran Ningún tipo De Tecnología Ni tampoco De ornamentación A nivel de vestimenta Y la dama de leche Nos muestra Que es todo Lo contrario Y además Es que es Completamente Fascinante Después El tipo de roca Que está hecho De roca caliza Que no es Una roca muy dura Es de De dureza media Si que es muy difícil De trabajar Porque se rompe Muy fácilmente Y necesitas herramientas Con una finura Y con una asepsia Con una capacidad De corte Con una capacidad De tallado De pulimentado Muy fino Y sobre todo También Por parte del artista Tiene que ser Un artista Alucinantemente Renominado Y con una experiencia Brutal También Su relación directa Que es lo que más Asombra Y es lo que Se está llegando A la conclusión Ahora A día de hoy En pleno 2023 Su relación directa Con diosas Como Istar Como Isis Como Afrodita Hasta incluso Y quiero que veáis Esta imagen Que es el último Estudio Que ha salido Renombrado Y que ha salido En muchísimos medios Con diosas hindús En este caso Relacionado Con la diosa hindú Sarabas Bati Por favor Es esta que estáis viendo Ahora Es la imagen Representativa Que se ha comparado Con esa diosa hindú Pero también Se representa Directamente Con otro tipo De diosas Que si que bien es cierto Se engloban Dentro del propio Mediterráneo No había sido Posible Demostrar Al margen De sus rasgos Y al margen De las posibles teorías Con algo tan oriental En este caso Indio Amigos míos Es Fascinante Y quiero también Y ahora Llegamos a la parte Mágica Que os comentaba En los vídeos Que siempre pongo Antes de Mundo Azul En este caso He subido Hoy un vídeo Diciendo que esta noche Teníamos Nuevo vídeo En el canal Mundo Azul Y decía En este vídeo Que llegábamos De forma mágica A una conexión Y para que veáis Que siempre Tiene que haber Alguien detrás De todo esto Porque la verdad Es que es mágico Yo lo descubrí In situ En la propia investigación O sea Yo no tenía Conocimiento De nada de esto Pero tirando del hilo Siendo detallista Siendo minucioso Y sobre todo Realizando la operación Que más me gusta Que es Investigar 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 Leer en un sitio En otro Y tirando 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 Encuentras cosas Tan maravillosas Como esta Que os voy a mostrar Esta como veis Es la dama de Elche Que si os fijáis bien En los rodeles Que son esas ensayimadas Que tiene en la cabeza Tiene una especie De símbolos Bien Como veis Esos símbolos Son sumamente antiguos Son estos Que os estoy poniendo ahora Que son Diferentes tipos De símbolos Ibéricos Que son varios Y sobre todo Que muchos de ellos Son El mismo símbolo Desglosado De forma diferente Que a su vez Se descomponen En otros símbolos Que como digo Son iguales Y del mismo significado Y ¿Os suena Algún símbolo De la parte Izquierda? Bien Estos símbolos Que ahí lo veis También otra vez Se asocian O se creen Que no se ha demostrado Al cien por cien Que están Directamente Relacionado Con cifras O con números O sea Algo Maravilloso ¿Veis La magia De este símbolo Que os he mostrado Que es el símbolo Que muchos conocen Como el símbolo De hombre libre Pero que tiene otros Muchos significados Y que está alrededor del mundo Por diferentes culturas Y en diferentes Extractos de tiempo De la humanidad Es mágico Y alucinante Y ahora viene Lo realmente Mágico Como si alguien Digo Estuviera detrás Hilándolo todo Y llamándote Para que tú Encontraras Esa sorpresa Un cruce de caminos Que creo Sobre todo Los grandes seguidores Del mundo azul Lo sabréis En donde Ya hemos visto Esto En otro sitio De que me suena A mi Una dama Un yacimiento Una antigua Civilización Y un símbolo Que nos persigue Concretamente a mi Que me persigue Por todas las investigaciones Que hago Por el 90% De las investigaciones Sobre todo Las grandes investigaciones Fenómeno OVNI Antiguas civilizaciones Una historia Que no se nos ha contado Un remanente Histórico Mágico Y fascinante Ahí está Ese símbolo ¿Dónde lo hemos visto En mundo azul? Bien Pues yo lo voy a decir Una investigación De campo Que hice Aproximadamente hace 3 años Que como digo Los seguidores De Mundo Azul Los más acérrimos Y los que me seguís Desde hace tantos años Lo vais a saber Que es La Virgen de Chillá Una investigación De campo En la sección De investigaciones De campo Que os lo recomiendo Apariciones Marianas Donde yo me fui A la zona Y Fui A Candeleda Que es un pueblo Que está Pasando el sistema Montañoso Donde yo estoy En Avaluenga A unos 100 150 kilómetros Donde yo estoy Tal vez algo menos Unos 90 100 kilómetros 110 No creo que mucho más Y fui a hacer La investigación De campo Para investigar La famosa Virgen de Chillá Que es una Aparición Mariana Que es Muy renombrada Bastante antigua Y sobre todo Que tiene mucho Contexto histórico Diferentes milagros Etcétera Y un santuario Que fui a visitar Os recomiendo Que veáis El vídeo De las investigaciones Marianas De las apariciones Sobre todo De las investigaciones De campo Y deis Al clic De la virgen De Chillá Maravilloso Yo fui allí Pero al ir Mágicamente Como siempre pasa En las investigaciones De campo Me fui enterando De cosas Nuevas Y misteriosas Como que a poco menos Del santuario De la virgen De Chillá Donde hubo Una de las apariciones Y donde está ahí El monasterio Los diferentes cuadros Y demás A poco menos De un kilómetro Había un yacimiento Que se llama El yacimiento Del raso Betón Famosísimo Uno de los más famosos De Ávila Y más concretamente De Castilla y León Y en ese yacimiento Del raso Se han encontrado Muchísimas cosas Muchos objetos Evidentemente Es un yacimiento Además Culturalmente Es enormemente grande Uno de los más grandes De los que se tiene El registro Concretamente Betón En Castilla y León Y más concretamente En la zona enclave Que es La comunidad de Ávila La provincia Perdón De Ávila Y en este yacimiento Mágicamente Encontraron Como digo Podéis ir al vídeo No lo voy a poner Para que no se haga muy largo Pero podéis ir al vídeo Podéis clicar Y se encontró Un busto De la diosa Astarte Bien Según fui investigando Fui hasta el raso Me desplacé un kilómetro Más para allá Dejé el coche Andé Y después de eso Me percaté De que también existían A 300 metros Del raso Unas pinturas rupestres Del 3000 a.C. Maravilloso Esto por favor Verlo en el vídeo Que tiene mucho más contexto Está mucho mejor contado Mucho más narrado Esto es muy rápido Y Estas pinturas rupestres Que estaban a 300 metros Del raso Y a un kilómetro El raso Del santuario De la Virgen de Chilla Entre Sus múltiples Símbolos Estaba El famosísimo Símbolo Del hombre Libre Amigos míos Cómo no Una vez más Esta dama Estos símbolos Esta Maravillosa Conjunción Casi astronómica Divina Casualidad Nunca os lo puedo asegurar De esta dama Y esta diosa Que representa Junto con las culturas Y las civilizaciones antiguas Una simbología Que nos persigue Que es casi un sello De la divinidad Amigos míos Es algo mágico Y algo maravilloso Que yo como digo No sabía Y que a medida que he ido descubriendo Cosas de la dama del Che Esto último Concretamente Esta última noche Hace 5 o 6 días Lo descubrí Y digo Tengo que contarlo En mundo azul Porque es maravilloso Y como veis Mágicamente Llegamos a antiguas investigaciones Y llegamos casi Al principio A volver a conectar Todo entre sí Como una especie de árbol Enmarañado Increíble Mágico Como si alguien Nos estuviera guiñando Desde cualquier esquina Diciendo No vas mal No vas mal No vamos mal Y como sé yo O entiendo yo Y ratifico Y lo creo La ciencia cierta Que es una diosa Bien Por esto que os voy a enseñar Y es que Esa figura Que veis ahí Es la dama De guardamar También llamada Dama de cabezo lucero Que fue descubierta En un yacimiento Arqueológico De cabeza lucero Sitio en el término Municipal De guardamar De segura Provincia De Alicante España El 22 de septiembre De 1987 Bastante tiempo después Que la dama de elche En el curso De unas excavaciones Arqueológicas Es una escultura Fragmentada Troceada Que se ha unido En esa imagen Como veis De piedra caliza De grano fino De color grisáceo Estilísticamente La dama de cabezo lucero Resulta Formalmente Un poco más Arcaica Que la dama de elche O sea Un poquito más De aspecto No sé Así antiguo Pero sí como Como más lúgubre Más sencilla Más Más sutil A la hora de De poder hacerla O de poder realizarla Más Tosca O bueno Llamarlo como queráis Y Características En definitiva Más ibéricas Frente a la de elche Que es más Helenizante Como os decía En el vídeo En cuanto a su cronología El yacimiento No sobrepasa El 400 a.C. Su contexto Claramente Es Funerario Con lo cual La representación De la dama de elche A pesar de ser Mucho más antigua La dama de elche Que La dama de Cabezo Lucero Sí que es verdad Que se ve claramente Como el detalle De la dama de elche Es casi Prácticamente Un busto griego De belleza increíble Y de detalle Maravilloso Y en cambio La virgen de Cabezo Lucero O sea la virgen Perdona Me ha fallado ahí Es el subconsciente La dama de Cabezo Lucero Es una representación Más Es que no sé cómo decirlo Más humilde O sea Con menos detalle Sí que es verdad Que es una dama Y tiene muchas otras Los pueblos de origen Ibérico Tienden mucho A este tipo De bustos Y esta es Casi prácticamente Igual Que la dama de elche Pero con mucho menos detalle Y mucho más pequeña Y sobre todo Más parca En todo lo que es El contexto De la precisión De la forma Del tamaño Del relieve Y en definitiva De la perfección De una figura Que se ve Cuando las comparas Es más antigua La dama de elche Pero el misterio Es ese Que esta sí Que la de Cabezo Lucero Sí que Engloba Dentro Del tipo O la fisionomía De una estatua Ibérica Y la dama delche Quiere representar Algo ibérico Pero desde un punto de vista De unas mezclas culturales Increíbles Y en este caso Como las tallas Son las mismas Con una forma Con una composición Diferente Pero es la misma Representación Y la de cabeza Lucero Sí que se ha Contextualizado En algo funerario En algo divino En algo representativo De figura protectora En este caso En un cenostacio En un sitio Fúnebre En un cementerio O llamémoslo En una tumba Sí que Si bien es cierto Eso Puede asemejarse A que Indudablemente Son Bustos De protección Bustos divinos Bustos de diosas Bustos de Cosas Que te protegen En un momento Dado Con lo cual Cabría Pensar Que la dama delche Cogiendo el hilo De la dama de cabeza Lucero Es la representación De una diosa De forma Directa Amigos míos Cosa mágica Y cosa Increíble Amigos míos Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que realmente Os haya gustado Espero que no se os haya Hecho algo Pero tenía que contarlo Todo Porque es una Absoluta maravilla Y me dejo cosas En el tintero Y cosas que se irán Descubriendo Con el paso Del tiempo Con el paso De los años Afortunadamente Las tecnologías Nos ayudan a todo eso Y espero que el vídeo Os haya gustado Espero que este tipo De investigaciones También os guste Y sobre todo Continuaremos Con nuevos descubrimientos Y sobre todo En Mundo Azul Y lo vais a ver Mágicamente Nos va a acompañar Ese símbolo Que se puede descomponer Ese símbolo Del hombre libre De humo Que se puede descomponer En diferentes formas Y bajo Diferentes Tipos Y composiciones Pero que básicamente En esencia Es el mismo símbolo Da igual La cultura Que lo vislumbre Que lo pinte Que lo plasme Pero es el mismo símbolo Para mí Como otros símbolos No muchos Pero como otros símbolos Que están relacionados Directamente Con este caso Este símbolo mágico Que no deja de ser Una mariposa Bueno Hablaremos de ello Tranquilamente Y espero en un futuro Poder hacer Un libro De todas estas Investigaciones En la cantidad De sitios En la cantidad De misterios Que me he encontrado Todo esto Y en Mundo Azul Hizo una mariposa Y en Mundo Azul Va a continuar saliendo Sobre todo En el próximo vídeo Este símbolo Que os recomiendo Que estudiéis Que os recomiendo Que os intereséis Y como siempre hago Os aliento A todo lo que os cuento Todo lo que os plamo En Mundo Azul Por favor Intentéis De buena gana Investigarlo Por vuestra cuenta Que vais a descubrir Cosas maravillosas Muchas más que yo Porque sois mucho más astutos Y mucho más Inteligentes Y sobre todo Y lo más importante Vais a ver Lo mágico De la historia Lo mágico Del misterio Y sobre todo Lo mágico Que os llama Desde el fondo De ese misterio Muchísimas gracias A todos amigos míos Gracias por estar ahí Os recuerdo Que podéis seguirme En mis redes sociales En Facebook En Instagram En TikTok También os recuerdo El grupo de Telegram De Mundo Azul Conversaciones maravillosas Personas increíbles Como no Os recuerdo también Los vídeos short De Youtube Donde voy colgando De forma asidua Hay vídeos Voy colgando un poquito Cosas bastante interesantes Noticias Que os está gustando mucho Cosa que Me llena de orgullo Y satisfacción Como diría el rey Y también os recuerdo Como no La membresía Del canal de Youtube Donde cada uno Quien quiera Como pueda Si es que buenamente Lo considera Puede aportar Lo que Le dé la gana Muchísimas gracias A todos Gracias por estar ahí Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!